La Universidad de Nielfisk es la mejor capacitación integral en la web de la industria de equipos de limpieza y recursos de aprendizaje interactivo. Su diploma y éxito están a solo un clic de distancia en la Universidad Nielfisk. Bienvenidos a Nielfisk University, donde la excelencia es alcanzada a través del aprendizaje activo. En esta lección sobre uso y cuidado, nosotros nos enfocaremos en el ES4000. La audiencia prevista para esta lección incluye a aquellos que intentan operar o discutir acerca de las características y funcionalidad del ES4000. Pero lo más importante es que esta lección es para todos los que reconocen el poder del conocimiento y las ventajas del aprendizaje continuo en la industria del cuidado del piso como socio de Nielfisk Advance. Ahora, hagamos una revisión de los resultados para este curso. Después de completar satisfactoriamente este curso, serás capaz de Identificar los siete sistemas principales del ES4000 Reconocer qué componentes comprende cada sistema Debatir qué es el cuidado total de la alfombra Funciones del panel de control Describir cómo funciona el ES4000 en el modo de extracción Identificar cómo funciona el ES4000 en el modo de pretratamiento Identificar cómo funciona el ES4000 en el modo de barrido en seco Discutir cómo alternar entre las modalidades Describir cómo adherir una varita Reconocer las tareas de mantenimiento diurnas, semanal y ocasional Este curso cubrirá los siguientes temas Primero, pasaremos un tiempo familiarizándonos con tu ES4000 Comenzaremos conociendo los distintos sistemas y cómo es que cada uno de ellos funciona Dentro de cada uno de estos sistemas, pasaremos un tiempo analizando los principales componentes Una vez que has conseguido conocer tu ES4000, conoceremos la solución del cuidado total de la alfombra que el modelo ES4000 ofrece Después, aprenderás cómo operar apropiadamente en cada uno de los modelos de limpieza Así como adherir una manguera y una varita Finalmente, pasaremos un tiempo repasando los requerimientos de mantenimiento Con el fin de mantener su rendimiento en las mejores condiciones para los años posteriores Hay 7 sistemas principales en el ES4000 El sistema de solución consiste en el tanque de solución, la bomba y las boquillas La función del sistema de solución es entregar la solución de limpieza a la cubierta o a la cámara de nebulización El sistema de limpieza consiste en la cubierta, los cepillos y la tolva de desechos La función del sistema de limpieza es remover cualquier desecho y diluir la solución de limpieza en la alfombra que a su vez aflojará el polvo atrapado El sistema de recuperación consiste en los accesorios de las zapatas de aspiración en el motor de aspiración y en el tanque de recuperación La función del sistema de recuperación es remover la solución sucia y contenerla en el tanque de recuperación El sistema eléctrico consiste en las baterías y el cargador usados para encender el ES4000 La interfaz del usuario contempla el tablero, volante, asiento y los pedales que permiten al usuario ajustar la función de limpieza y controlar el movimiento del ES4000 El sistema químico en el ES4000 consiste en la botella de detergente y la bomba química Es un sistema abierto, permitiendo diferentes formas de dilución La botella química es reusable e intercambiable Las funciones del sistema para administrar el flujo químico de extracción y pretratamiento El sistema de filtración consiste en la cámara de nebulización y el secundario filtro lavable La función del sistema de filtración es eliminar partículas en suspensión en el aire durante el modo de barrido en seco El tanque de solución en el ES4000 tiene una capacidad de 28 galones El puerto de llenado está localizado en el lado izquierdo desde la posición sentada del operador Normalmente usarás agua limpia En caso de ser requerido un producto químico, este será agregado a través del sistema de producto químico La solución se libera desde el tanque a través de las tres boquillas La primera boquilla es la boquilla de modo intermedio Esta boquilla se encuentra en la parte superior de la cubierta directamente encima del cepillo frontal La segunda boquilla es la de modo de restauración Esta boquilla se encuentra dentro de la tapa de la boquilla cerca de la parte frontal de la cubierta La tercera boquilla es la de la cámara de nebulización Las discutiremos cuando cubramos el sistema de filtración El modo de boquilla de restauración tiene un largo orificio y requerirá solamente inspección visual para asegurarse que trabaja correctamente La boquilla intermedia tiene un pequeño orificio y será más propenso a obstruirse debido a los depósitos de agua Es importante asegurarse que esta boquilla se mantenga siempre limpia y libre de desechos en orden de prever una limpieza correcta El sistema de limpieza en LS4000 es un actuador controlado y diseñado para tener una función completamente automática El actuador ajusta y prevé la presión correcta al cepillo todo el tiempo Los cepillos cilíndricos dobles son herramientas libres y giratorios Para accesar al cepillo frontal deberás rotar la perilla en la parte superior y dar vuelta al tornillo de mariposa al lado contrario de las manecillas del reloj Una vez que hayas hecho esto, la cubierta deberá deslizarse hacia abajo y el cepillo se podrá retirar Cuando reemplaces el cepillo trasero, ten cuidado de asegurarte de que el extremo de la unidad esté bien ubicado y completamente asentado Es muy importante estar seguros de que los cepillos se mantienen limpios y libres de desechos El LS4000 viene con cepillos de uso universal antimicrobianos verdes de uso múltiple La tolva de desechos es diseñada para capturar cualquier desecho grande Para remover la tolva de desecho, simplemente toma el mango metálico de cada lado de la cubierta y desliza la tolva hacia afuera La tolva deberá ser retirada y limpiada después de cada uso Las zapatas de expiración en la S4000 son controladas automáticamente por su propio actuador y adaptables a las condiciones del piso Están soportados por impactos de gas que permiten a las zapatas flotar sobre umbrales manteniendo la presión optimizada hacia abajo Como los cepillos, las zapatas de expiración son herramientas removibles libremente En orden de remover las zapatas de expiración, primero deberás remover la tolva de desechos Una vez que la tolva de desechos está afuera, podrás comenzar removiendo la zapata derecha primero Tira hacia arriba en el pasador redondo directamente atrás de la zapata de aspiración Al mismo tiempo, desliza la zapata de aspiración hacia adelante Remueve la manguera desde la parte superior de la zapata y recupera la zapata por debajo de la cubierta Es importante la correcta limpieza de cada zapata después de cada uso El tanque grande de recuperación tiene una gran apertura para su correcta limpieza Es importante levantar el tanque de recuperación después de cada limpieza La tapa deberá dejarse abierta para permitir el drenaje correcto y evitar olores desagradables La manguera de drenaje está localizada en la parte trasera de la máquina y cuenta con las características de enroscar y verter Para usar la manguera de drenaje, simplemente retírala de los clips de la parte posterior de la máquina Ejerce presión sobre la manguera mientras quitas la tapa Una vez drenada, la manguera deberá estar posicionada sobre la ubicación de drenaje deseada La manguera se puede desenroscar, permitiendo que el agua de recuperación salga del tanque El ES-4000 cuenta con motores de doble aspiración Estos motores están alojados directamente por debajo del tanque de recuperación Cada motor de aspiración tiene un filtro de entrada Estos filtros son localizados debajo de la tapa del tanque de recuperación y deberán limpiarse al final de cada día El ES-4000 trabaja con un sistema de batería de 24 volts Este sistema consiste en cuatro baterías de 6 volts cada uno localizadas bajo el asiento del operador Para acceder a las baterías, simplemente empuja el asiento hacia adelante Dependiendo del paquete que adquiriste, el ES-4000 puede venir con un cargador inteligente o un cargador de estante El cargador a bordo está localizado en el compartimiento debajo de los pies del operador Este cargador permite que el ES-4000 esté conectado a cualquier salida Simplemente abre la puerta del compartimiento y enchufa el cable Si tu ES-4000 viene con un cargador de estante, tendrás que estacionar el ES-4000 en donde tú mantengas el cargador Levanta el asiento y desconecta la batería de su arnés Conecta el cargador al arnés y enciende el cargador de estante Asegúrate de dejar el asiento arriba mientras está cargando Las baterías deberán ser recargadas diariamente o después de un uso prolongado de la máquina La interfaz de usuario del ES-4000 consiste en el volante, los pedales y el panel de control El panel de control está localizado en el lado izquierdo del operador y tiene botones sensibles al tacto y una pantalla de visualización Estos botones tienen luces, los cuales alertan al operador cuando están activos y la pantalla de visualización mostrará gráficamente qué tareas está realizando el ES-4000 en ese momento El interruptor de encendido está localizado justo debajo de los controles El compartimiento del operador está diseñado para proveer un fácil acceso, confortable y teniendo un completo control de la operación de la máquina La máquina es accesible por cualquier lado El volante está diseñado para ser completamente ajustable Simplemente jala la perilla localizada debajo del volante y ajusta el ángulo del volante a la altura deseada El asiento también es completamente ajustable Inclina el asiento hacia enfrente Afloja la perilla debajo del asiento Deslízalo a la posición deseada y vuelve a ajustar El asiento también contiene un interruptor de seguridad Si el usuario no está en el asiento, el ES-4000 no podrá moverse El pedal para manejar es multidireccional Si lo empujas hacia enfrente, la máquina avanzará Si lo empujas hacia atrás, la máquina irá en reversa El sistema de producto químico a bordo es un sistema abierto lo cual significa que cualquier producto químico para limpieza puede ser utilizado La botella de producto químico es rellenable e intercambiable Para poder accesar a la botella de producto químico abre el panel frontal debajo del asiento del operador Así, la botella se podrá sacar La solución se ajusta en el panel de control Con la cubierta abajo, se sostiene abajo el botón de producto químico por 5 segundos Después, la luz verde al lado del botón de producto químico comenzará a destellar Al apretar repetidamente el botón de sustancia química no podrás alternar la proporción de dilución disponible Cuando alcanzas el nivel de proporción exacto simplemente deja de presionar el botón de sustancia química y la relación seleccionada se activará El ES-4000 tiene un sistema de filtración doble El primer componente es la cámara de nebulización Esta cámara es utilizada para el modo de barrido en seco únicamente En el modo en seco, el ES-4000 no confía en bolsas o en filtros de papel para remover partículas en la suspensión del aire En lugar de esto, la máquina aplica una tecnología de lavado del aire La cámara de nebulización introducirá y automatizará continuamente el agua del vapor en la manguera de recuperación a medida que pase el polvo, suciedad y partículas pequeñas Este polvo recuperado es capturado en la solución y retenido en el tanque de recuperación Para accesar a esta boquilla, primero deberá inclinarse hacia abajo el panel del puerto de recuperación trasero aflojando el perno en el lado derecho del panel Una vez que el perno ha sido aflojado podrás inclinar el panel hacia abajo La cámara de nebulización está localizada en el lado izquierdo del puerto del modo en seco Girando la boquilla a tres cuartos en sentido contrario de las manecillas del reloj podrás aflojar la boquilla y después podrás sacar la cámara de nebulización La boquilla podrá ser retirada y limpiada El segundo filtro utilizado es un filtro de aire final lavable Este filtro está localizado en el tanque de recuperación Para acceder a este filtro, es necesario sacar la cubierta del filtro y remover el filtro Este filtro es usado para el aire agotado en todos los modelos y deberá ser lavado y reemplazado rutinariamente El ES-4000 tiene un cuidado completo de la alfombra El cuidado completo de la alfombra es un sistema que permite al usuario mantener su alfombra en buenas condiciones Demos un vistazo a los componentes principales que forma el sistema de cuidado total de la alfombra Cuenta con un tanque de recuperación una cubierta y zapatas de aspiración Si damos una mirada profunda a nuestra cubierta podemos ver los cepillos giratorios y la tolva de desechos El componente final es la única cámara de nebulización que es el centro del sistema de filtración doble El primer modelo que veremos es el modelo de extracción provisional En este modelo se aplica la solución de baja humedad en el cepillo delantero y trasero para después preparar la limpieza a través de la alfombra Las zapatas de aspiración retiran la suciedad atrapada en la cubierta de la alfombra en el tanque de recuperación Mientras tanto los desechos grandes son depositados dentro de la tolva de desecho Este método es utilizado para una extracción rápida de cargas de suciedad moderadas cepilla la alfombra y remueve los desechos grandes Comúnmente las alfombras estarán secas y listas para usarse dentro de 30 minutos El siguiente modelo es el de extracción de restauración Este modelo es similar al de extracción provisional o intermedia pero en este caso el spray completo es aplicado directamente sobre la superficie de la alfombra Los cepillos delantero y trasero después de agitar la carpeta húmeda provocan que la suciedad sea atrapada en la solución Posteriormente las zapatas de aspiración retiran la solución sucia en el tanque de recuperación y cualquier desecho grande será depositado en la tolva de desecho El modo de extracción de restauración es usado para una limpieza profunda cuando las alfombras tienen cargas pesadas de tierra y secan en un tiempo aproximado de dos horas El siguiente modelo es el de pretratamiento El modelo de pretratamiento es usado para aplicar y agitar correctamente cualquier tratamiento de la alfombra En el modo de pretratamiento las zapatas ascienden en el modo de almacenamiento Se rocía de una manera completa el producto químico diluido correctamente y es aplicado directamente a la superficie de la alfombra Los cepillos agitarán el producto químico en el pelo de la alfombra Ninguna aspiración es utilizada en este tratamiento Por lo tanto el agente de limpieza puede tener el tiempo de permanencia necesario Comúnmente este modo de pretratamiento es utilizado para aplicar productos químicos encapsulados o para prerrociar la alfombra para extracción restaurativa pero también puede ser usada con cualquier tratamiento deseado para la alfombra El modo final es el de cuidado total de la alfombra y es el modo de barrido en seco En el modo de barrido en seco ninguna solución se aplica a la alfombra y las zapatas de aspiración permanecen en la posición de almacenamiento Los motores dobles de aspiración absorben el aire desde la cubierta por encima de los cepillos Los cepillos de rotación impulsan la tierra que se encuentra en la alfombra Tierra, suciedad y polvo así como pequeñas partículas de tierra son aspiradas a través de la cámara de nebulización Aquí un ligero rociador de agua capta todas las partículas que se encuentran en suspensión en el aire para luego ser retenidas en el tanque de recuperación Los grandes desechos son contenidos en la tolva de desechos El modo de barrido en seco es usado para limpiar la mayor parte de tierra de la alfombra Ya que el agua nunca toca la superficie de la alfombra la alfombra está limpia y seca lista para usarse inmediatamente Estas cuatro modalidades de limpieza componen el sistema total de cuidado de alfombras y permiten que el ES4000 provea prácticamente todos los tipos de limpieza como una máquina para alfombras diaria Vamos a familiarizarnos con todos los controles Este es el monitor El monitor nos mostrará gráficamente el modo en el que se encuentra y la información sobre los niveles de solución Este es el botón de modo ensecado Este botón opera el ES4000 en el modo de barrido en seco Este es el botón de modo húmedo Este botón es usado para operar el ES4000 en el modo de extracción y en el modo de pretratamiento Este es el modo de extracción intermedia o provisional Presionando este botón el ES4000 cambia a modo de extracción intermedia o provisional Este es el modo de extracción de restauración Este es el botón de pretratamiento Este botón permite el modo pretratamiento Este es el botón de detergente Este botón activa y desactiva el sistema de detergente a bordo Presionando este botón cambia de activado a desactivado el flujo de solución Este es el botón de la bocina y este es el botón de aspiración Este botón permite activar y desactivar los motores de aspiración y permite al usuario accionar la varita de la alfombra Tomemos un minuto para entender mejor el panel de control La información del panel de control provee de manera crítica para su comprensión qué función el ES4000 está realizando Dependiendo en cuál modo de limpieza estés operando el panel de control aparecerá diferente Por ejemplo si estás operando en el modo de barrido en seco cuando enciendes la máquina esto es lo que verás Sin embargo si estás operando en uno de los modos de extracción o en el modo de pretratamiento este es el panel de control que verás Estos son en modo en seco y el modo húmedo en modo de espera Estas son las pantallas en el panel de control que verás cuando el ES4000 esté en movimiento Te podrás dar cuenta que hay varias pantallas que tienen cosas en común como el indicador de batería que nos indica qué tan llena está tu batería así como el nivel de tanque de solución que nos indica qué tan lleno está nuestro tanque También habrás notado algunas diferencias como la dilución del producto químico el cual está inactivo cuando estás en el modo de barrido en seco El lado derecho de la pantalla también aparecerá diferente ya que en este lado indica si estás listo para entrar en el modo de barrido en seco o en uno de los modos húmedos Vamos a pasar algún tiempo aprendiendo las diferentes pantallas de modo El primer paso es entender cómo hacer el cambio del ES4000 entre el modo húmedo y el modo seco El modo húmedo se encuentra en el lado derecho del panel de control mientras el modo en seco está a la izquierda Cuando el ES4000 está encendido uno de estos modos estará activo Tú lo reconocerás cuando la luz LED color ámbar aparezca al lado del botón del modo En este caso notarás que el modo húmedo está activado Para cambiar el ES4000 a modo en seco simplemente presiona el botón de modo en seco Cuando haces esto muchas cosas pasarán Primero la luz LED ámbar aparecerá por el botón de modo en seco Esto se acompañará por un sonido audible de VIP La pantalla mostrará un gráfico que muestra al usuario que debe mover la manguera de recuperación en la parte posterior de la máquina al puerto de modo en seco Esto se logrará quitando la manguera de recuperación desde el puerto húmedo y adjuntándolo al puerto de modo en seco Una vez logrado esto presiona el botón de modo en seco de nuevo La luz LED color ámbar se volverá sólida y el sonido de VIP cesará Y en la pantalla se mostrará el cambio a modo en seco Entonces estarás listo para operar el modo de barrido en seco Para cambiar al modo húmedo de nuevo simplemente presiona el botón de modo húmedo Mueve la manguera al puerto de modo húmedo y presiona el botón de modo húmedo una vez más Ahora estás listo para usar el S4000 en cualquiera de los modos húmedos Ahora repasemos cada uno de los modos Como acabamos de cambiar al modo húmedo empecemos desde ahí Hay tres modos húmedos el modo de extracción provisional o intermedio modo de extracción restaurativa y modo de pretratamiento Los botones para estos modos están al lado derecho del panel de control Tú lo reconocerás si estás preparado para usar uno de los modos húmedos mirando dos cosas Primero la pantalla aparecerá así Segundo tú notarás que el botón de modo húmedo tendrá una luz LED color ámbar La luz ámbar nos permite conocer que estás operando el S4000 en uno de los modos húmedos Para operar el S4000 podrás presionar tanto el botón de modo húmedo como cualquiera de los botones individuales de modos Si presionas el botón de modo húmedo el S4000 por omisión trabajará con el último modo que utilizaste Cuando presionas alguno de estos botones ¿qué pasará? Primero la luz ámbar se volverá verde indicando que ahora estás en el modo de limpieza También notarás que una luz verde apareció en el lado del modo que escogiste En este caso nosotros escogimos modo de extracción intermedio También notarás que la pantalla cambiará El cepillo se moverá hacia abajo y la boquilla intermedia se mantendrá activa Ahora estarás listo para realizar la extracción de humedad baja Cada vez que estés en el modo de extracción intermedia podrás encender el detergente a bordo presionando el botón de químicos Cuando presionas este botón la luz LED color verde aparecerá en el indicador de dilución que se mostrará en la pantalla Presionando este botón de nuevo se apagará el detergente El S4000 siempre pondrá por omisión sin detergente cuando estás en el modo intermedio o en el de extracción restaurativa pero le permite al usuario adherir detergente en cualquier momento de la rutina de limpieza Ahora aprendamos sobre el modo de extracción restaurativa Para trabajar el S4000 en el modo de extracción restaurativa todo lo que necesitas es presionar el botón de extracción restaurativa Este deberá estar listo cuando te encuentres en otro modo húmedo Podrás reconocerlo por la pantalla y por la luz verde que se encuentra a un lado del botón del término intermedio Cuando presiones el botón del modo restaurativo te darás cuenta que la luz LED verde ahora aparecerá al lado del botón de restauración También te darás cuenta que el monitor cambiará porque ahora la boquilla de restauración estará activa Podrás cambiar entre los modos intermedio y restaurativo en cualquier momento con solo presionar los botones Esto le permite al usuario adaptar la experiencia de limpieza a las condiciones actuales de suciedad Por ejemplo si quieres trabajar de una manera rápida en el modo de extracción intermedio en la mayoría de la superficie de la alfombra pero las líneas de tráfico requieren una limpieza profunda puedes cambiar el modo restaurativo en esas áreas sin necesidad de detenerte Así como en el modo intermedio provisional tú puedes encender o apagar el detergente a bordo Cuando has terminado de extraer solo presiona el botón de modo húmedo Notarás que la luz LED verde va a desaparecer del modo restaurativo y se encenderá la luz verde del botón de modo húmedo Posteriormente la luz cambiará a color ámbar La pantalla regresará al modo de espera Ahora pasemos un tiempo en el modo de pretratamiento Para operar LS4000 en el modo de pretratamiento solo necesitas presionar el botón de modo pretratamiento La luz LED color verde aparecerá al lado del botón y la pantalla cambiará para mostrar la proporción de dilución y el ícono de pretratamiento El producto químico a bordo siempre se mostrará en el modo de pretratamiento ya que va a diluir el detergente desde el sistema a bordo hasta la pulverización a una velocidad indicada por la relación de la dilución mostrada En este caso fuimos desde el modo de espera hasta el modo de pretratamiento Pero tú quizá quieras cambiar al modo de pretratamiento cuando estás superando el S4000 en alguno de los otros modos húmedos Cuando estés terminado el pretratamiento de la alfombra simplemente presiona el botón de modo húmedo y regresarás al modo de espera Dependiendo del pretratamiento que hayas aplicado quizá ahora quieres extraer la alfombra tratando de usar el modo de extracción restaurativa Ahora que hemos aprendido de los diferentes modos húmedos vayamos a aprender a usar el modo de barrido en seco Para operar el S4000 en el modo de barrido en seco deberás tener la certeza de que has cambiado el S4000 a modo en seco Asegúrate de haber movido la manguera de recuperación al puerto de modo en seco en la parte trasera de la máquina Puedes verificar si estás en el modo en seco cuando la pantalla aparezca de este modo y la luz LED color ámbar aparezca en el botón del modo en seco Diferente al modo húmedo el cual tiene tres modos de limpieza en el modo en seco solo es uno Si presionas el botón de modo en seco la luz LED cambiará a verde Los cepillos bajarán más al piso y la cámara de nebulización se pondrá activa En cada modo húmedo la velocidad está preestablecida Esto es importante así como la velocidad en la extracción Notarás que en el modo en seco podrás moverte mucho más fácil Ahora que hemos aprendido cómo utilizar el S4000 vamos a debatir una herramienta externa Con el fin de detallar el trabajo quizás quieras adjuntar una herramienta de mano o una varita para alfombra Para que puedas realizar esto primeramente deberás tener la certeza de que estás en modo de espera No importa si estás en modo seco o en modo húmedo pero la luz LED debe estar en color ámbar al lado de uno de ellos Si presionas el botón de varita mientras estás usando uno de los modos de limpieza simplemente se desactivarán los motores de aspiración Agrega solución y la manguera de aspiración en el S4000 retirando la manguera del tanque de recuperación del puerto posterior de la máquina Conecta la línea de solución a la desconexión rápida situada junto al puerto de recuperación Posteriormente puedes conectar el otro extremo a la herramienta de la alfombra Cuando pulses el botón de varita una luz LED aparecerá al lado del botón de solución y en el botón de varita La pantalla no cambiará Serás capaz de utilizar la varita para detallar el trabajo Podrás apagar la varita simplemente presionando el botón de varita una vez más Así como en los otros modos te darás cuenta de que los motores de aspiración seguirán trabajando por 5 segundos Esto es normal ya que está diseñado para limpiar cualquier agua extra de la manguera de recuperación Con el fin de que el mantenimiento de su ES4000 sea correcto y mantenga su funcionamiento en las mejores condiciones deberás siempre realizar las tareas diarias de mantenimiento Asegúrate de remover y limpiar los cepillos Es recomendable que enjuagues cada uno de ellos Remuevas cualquier cabello tela y déjalo secar Con los cepillos afuera saca y enjuaga la tolva de desechos Con los cepillos y la tolva de desechos afuera es la manera perfecta para inspeccionar la cubierta por la parte inferior Así como el ES4000 pudo haber sido utilizado en condiciones secas o húmedas es posible que los desechos queden atorados en las superficies Si es así deberás enjuagar el área de la cubierta Inspecciona las zapatas de aspiración por cualquier exceso de suciedad Si aparece algún bloqueo en la entrada de la zapata deberás removerla y enjuagarla Asegúrate de vaciar el tanque de recuperación junto a la jaula de desechos Deja que la tapa de recuperación permanezca abierta mientras el tanque se seca Antes de retirarte las baterías deberán estar cargadas Cada semana es recomendable inspeccionar y limpiar el filtro secundario Así como revisar en caso de ser baterías húmedas inspeccionar el nivel de agua de la batería y rellenarlo si es necesario Ahora revisemos los resultados de este curso Si aprendiste todo el contenido de esta lección serás capaz de Identificar los siete sistemas principales del ES4000 Reconocer qué componentes comprende cada sistema Debatir qué es el cuidado total de la alfombra Operar las funciones del panel de control Describir cómo funciona el ES4000 en el modo de extracción Identificar cómo funciona el ES4000 en el modo de pretratamiento Identificar cómo funciona el ES4000 en el modo de barrido en seco Definir cómo alternar entre las modalidades Describir cómo adherir una varita en el ES4000 Reconocer las tareas de mantenimiento diurno semanal y ocasional La Universidad de Nilfisk es la mejor capacitación integral en la web de la industria de equipos de limpieza y recursos de aprendizaje interactivo Su diploma y éxito están a sólo un clic de distancia en la Universidad Nilfisk ¡Gracias! 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 ¡Gracias!